Familia, bienvenidos una vez más a su canal Easy Pero Coche y Rafa Cuba. Hoy vamos a ver Marcha Moderna número 2. Vimos la primera la semana pasada, hoy vamos a ver la segunda. Yo sé que les va a gustar. Quédate. Vamos allá. Bueno, primero que nada, gracias a todos por estar aquí nuevamente, por activar la campanita, por suscribirse al canal, por dejarme sus comentarios, sus likes, todo, por compartir el video. Si te gusta el video, al final déjame tu like, compártelo, hácelo llegar a alguien al que le pueda servir. Déjame tu comentario, déjame saber cómo te fue y sígueme en todas las redes, en Instagram, en Facebook y bueno, aquí en YouTube. Activa la campanita, videos constantemente y te van a servir muchísimo. Vamos a ver esto. Vimos la primera y les gustó muchísimo y me pidieron, por favor, hazla ya, no te demores tanto en hacer el segundo. Y bueno, aquí está el segundo de Marcha Moderna. Como lo dije en el primero, la Marcha Moderna no quiere decir que sea la marcha que se inventó ayer o hace dos días o hace un año. Es una marcha que se viene usando unos 10 años para acá, que se ha ido evolucionando de lo que es el son, la salsa, la timba. Y son patrones que se usan para enriquecer. Nada va a sobreponerse sobre la clásica marcha del son o salsa, pero esta es muy rica y yo sé que te va a gustar. Y seguramente la has escuchado en mil canciones. Vamos a ver esta. Básicamente hace esto. Lo mismo que la marcha del son. Ahí es donde cambiamos. Ahí es importante porque lo tengo indicado ahí que son dos boteados y uno abierto. Eso es un efecto bien chévere. Ahí está. Entonces lo importante es esta, que lo dije en la primera, que se puede usar en ambas claves. Esta, en general, no. Esta se tiene que usar en dos, tres. Así como está, si la quieres hacer en tres, dos, tienes que empezarla a partir del segundo compás. Pero así como está escrita hoy y como la vamos a tocar, está en dos, tres. No sonaría de la otra forma. No lo puedo ni cantar. Es increíble como la música, como siempre se los digo, es cuestión de tenerle coherencia, tenerle paciencia también y escuchar mucho y darse cuenta de cuando una parte engrana con otra. Eso no es magia. No es que haya un librito mágico, es sentirla. Por eso la clave es bien bonita. Vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con esto. Acuérdense de los muteados estos, es como si fueras a hacer un abierto, pero presionando. Vamos a verlo en grande. Recuerden que siempre el papel se queda aquí. Descárguenlo. Hagan su biblioteca de cosas. Haganme caso. Vamos a ver esto. Vamos a llevarlo un poquitico más lento. Para que no se me pierda el que esté empezando. ¿Ok? Vamos a ver. Todo el tiempo. . Es. Claro. Tú. Ahí está, caballero. Es una marcha que funciona lento, funciona rápido, por eso me gusta mucho. Si la llevas a velocidad también suena bien. Suena bien en cáscara, suena bien con campana, con contra, suena bien con toda la marcha arriba. Suena chévere. En combinación con un bongo también suena bonito. Entonces, caballero, explore... Hoy tengo el español muy mal. Hace rato no me pasaba eso. Explórenla, con calma, con paciencia. Canten la clave. Ambas claves. Rumba o son. Entonces, cuídense mucho. Déjenme saber qué les parece. ¿Les sirvió o no les sirvió? Dale like, por favor. Sígueme, suscríbete, compártelo. Nos vemos la próxima. Gracias.